Bueno, estamos aquí delante de ese ejemplar de Sabina Alvar, que es un ejemplar verdaderamente monumental. Lo curioso es que es una rareza, pero precisamente por la desforestación que ha habido en toda esta zona. Este ejemplar nos da una idea de lo que pudo haber por aquí. Se especula mucho sobre si en Monegros llegó a haber bosques o si no llegó a haber bosques de Sabina. Lo que sí que es cierto es que la cantidad de árboles que había era mucho mayor. ¿Qué ocurrió? La desforestación. Terrenos que se dedican al cultivo, leña, carboneo... Pues ha ocurrido que queden pocos ejemplares solamente como estos. Pero estos nos ayudan a tener una idea de cómo pudo ser esta zona. Que su nombre, Monegros, según se supone, viene precisamente de Montesnegros por el color de estas hojas. Los árboles solitarios tienen toda la luz que necesitan, no tienen que competir con ningún otro. Entonces sus copas suelen ser esféricas. En este caso la vemos un poco asimétrica, pero es por el campo que hay debajo y el consiguiente paso de maquinaria que la ha ido podando. ¿Qué ocurre? En un bosque los árboles luchan por la luz y necesitan desarrollarse en altura. Aquí tiene toda la luz del mundo sin competencia. Entonces los árboles no tienden a ser altos. Tienden a abrir sus copas lo más posible y como hemos comentado anteriormente una forma esférica. Y por eso los aspectos cambian tanto, depende de las condiciones en las que viven. Gracias. 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 Gracias.